muy buenas a todos y en este vídeo voy a explicar cómo he conseguido que no me salgan piedras en los riñones llevo cinco años con piedras 5 o 6 años más o menos un poco más poco menos y la verdad que con esto con esta estrategia que os voy a decir tenéis que seguirla y entonces ya no vais a tener no van a salir nuevos van a salir más piedras en los riñones y la verdad que me funciona después de probar cosas probar por probar montones de cosas voy a explicarlo vale es el tratamiento natural qué hacer los alimentos alimentos prohibidos síntomas dieta remedios naturales cólico renal cólico nefrítico cólico de riñón vamos a empezar bueno primero yo lo que hago por la mañana nada más levantarme nada más levantarme o sea vosotros tenéis que hacer lo mismo por la mañana cuando levantéis primero cogéis una jarra de medio medio litro la llenes de agua y la bebéis nada de alimento nada de leche nada de alimento agua bebéis el agua yo creo que medio litro está bien para un adulto 70 kilos más o menos está bien bebemos agua cuando ya hemos bebido agua una vez que haya pasado media hora después de ser medio litro media horita más o menos entonces ya ya podemos ir desayunando ya podemos ir desayunando pero qué vamos a comer que vamos a desayunar que vamos a comer durante todo el día por los siete días de la semana tenemos que comer ya no es comer bien si no es es evitar de comer mal tenemos que evitar de comer mal vale ese es ese es el uno de los trucos evitar de comer mal estamos hablando para todas las personas vale este vídeo va para todas las personas que tengan cólicos nefríticos de riñón de osalato cálcico el 80% de la población mundial 80 por ciento tiene cólicos nefríticos de osalato cálcico el 80% el otro es otros cólicos de otro tipo vale pero lo casi seguro que que vais a tener el calcio y osalato piedras de calcio y osalato juntos vale seguimos seguimos una vez que ya no sabemos tomar agua tenemos que comer bien evitar comer mal punto número uno evitar el calcio o sea cero calcio básicamente es no comer nada que tenga el calcio Que tenga muchísimo calcio Eso lo evitáis Como es la leche, el queso Productos que tengan leche Eso lo evitáis Hay que tener fuerza de voluntad La verdad que yo tengo bastante fuerza de voluntad Y al final lo he conseguido Me gusta mucho la leche y el queso Y un montón de cosas Pero es que no lo como, directamente no lo puedo comer No lo puedo comer Eso es súper importante No comer productos que tengan muchísima leche Hay muchos productos que tengan mucha leche Pues tenéis que saber Que productos tienen mucha leche Pues estos productos los elimináis No lo coméis nunca, se acabó Porque ya El calcio Estamos hablando de calcio, leche, calcio Bueno, el calcio Nos centramos en el calcio Productos que tienen calcio En muchísimos alimentos Ya viene el calcio Nuestro cuerpo no necesita tanto calcio A no ser que seamos más pequeños Seamos niños Si estamos en edad de crecer Pues sí Debemos tomar calcio Pero Con alguna medida Bebiendo mucha agua Después de tomar leche Bebiendo muchísima agua Y tomando leche Siempre solo Nunca toméis leche con alimentos Siempre la leche sola Y con muchísima agua Bebid leche Y luego agua Agua, agua ¿Vale? O sea, para que No salgan las piedras Nunca comer calcio Con alimentos Nunca Porque casi todos los alimentos Tienen oxalato Unos más Otros menos Tenemos que evitar Los que más oxalato tengan ¿Qué alimentos evitar? Lo que hago yo Es mirar en internet Yo ya me lo sé Todos Yo ya me lo sé Los aprendí Al cabo del tiempo Pues lo aprendí Al cabo de los meses Y del tiempo Pues lo aprendí Hay un montón de alimentos Que tienen muchísimos salatos Es fácil Los metéis en internet Y ponéis Alimentos con mucho salato Y van a salir ahí un montón En algunas páginas Saldrán algunos Y en otras páginas Saldrán otros alimentos Vosotros lo juntáis Y todo eso Pues lo Lo aprendéis Lo apuntáis en un papel Y hasta que lo Os lo aprendáis O sea El oxalato está en muchísimos elementos Miradlo en internet Pone productos Con oxalato Con mucho oxalato Y os va a salir un montón Espinacas El café Os va a salir El colacao Un montón Los frutos secos Yo no Los frutos secos También muchísimos Yo no tomo frutos secos Hay que tener fuerza de voluntad Me gusta Pero los polvorones También no puedo Polvorones Cosa de navidad Dulce Nada Eso tiene oxalato Eso es prohibido Los polvorones Y los mazapanes Nada Eso cero O sea Cero patapero Cero patapero Fuerza de voluntad Yo sé que está muy bueno Pero Pues te comes otra cosa Te comes Un dulce Que tenga azúcar Nada más Y ya está Tomas un caramelo O 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 Bueno Eso es lo que tenéis que hacer Para alimentaros bien Alimentaros bien Tomar Tomar postres Saludables Postres saludables Y La verdad que muchos postres llevan calcio Y llevan oxalato Muchísimos Tenéis que leer las etiquetas De De Las etiquetas cuando vayas a comprar Siempre Si vosotros no lo conocéis Tenéis que leerlo Saber si lleva oxalato o no Las otras oxalato Hay muchos productos que llevan oxalato Y no lo ponen ¿Vale? Esa Una hamburguesa Vosotros si vais a beber bien Pues la hamburguesa Las cepitas que están arriba Se llaman sésamo Eso Tiene un montón de oxalato Eso no tenéis que comer Si coméis eso Y suscribís Pídeos los riñones Si coméis Las Los panes De Las hamburguesas Eh Posiblemente os salgan Las piedras Y os vais a sufrir Durante Uno, dos, tres, cuatro días Y os vais a querer morir El conocimiento De Los alimentos Conocimiento de los alimentos Super importante ¿Vale? Conocimiento de los alimentos Eh Para Vale Una vez que ya lo sepamos Que alimentos podemos comer o no Pues ya los comemos ¿Vale? Los comemos Comemos Por la Por la Si vais a comer Pues comer productos Que Que Lo he dicho Sin calcio Sin asalato Si vamos a comer Por ejemplo Pasta La pasta es muy buena Pero la pasta No tiene No tiene mucho salato Y no tiene tampoco Básicamente nada de calcio Y pasta La pasta es muy buena Si Si Y comemos macarrones Basta Pues no le echemos queso O sea Esas cosas Esos detalles De que nos gusta Evitarlo Evitarlo siempre Evitarlo Porque si no Va a salir ¿Qué más? Me estoy enrollando mucho Pero bueno Seguramente es que os va a gustar Porque ya he hecho un vídeo anterior Pero este vídeo Eh Un vídeo anterior parecía este Y este vídeo Eh Lo voy a explicar un poco mejor ¿Vale? Y otros puntos que no he dicho Sobre todo Esto os voy a comentar ahora Eh A ver Ya hemos comido ¿No? Por ejemplo Ya hemos comido a las 2 de la tarde Hemos comido bien Después de comer Beber agua Bebemos No mucho Pero beber agua Y no comemos mucho ¿Vale? No hay que comer mucho O sea No pongamos un plato hasta arriba Hasta que nos jartemos Porque Eso es malísimo Comemos poquito Que No pasa nada por comer poco No te vas a morir Eh Además que hay que comer poco Los nutricionistas Aconsejan comer Poco No hay que comer mucho No hay que comer mucho Si Si nosotros estamos sobre alimentados Poco Como es poquito ¿Vale? Poquito Y Y Y lo que podamos Mucha fruta Cosas digestivas Muchas fruta ¿Vale? Como es poquito Y luego Ya tenemos Dejamos el espacio En el estómago Para beber un poco de agua Para beber agua Y que se haga digestión Y una vez que pase Más o menos Una hora Después de haber comido ¿Vale? O sea Comemos Y la digestión Se hace a las dos o tres horas Pues cuando pasen dos horas Dos horas y media Tracatrán Otra vez a beber agua Beber agua Beber agua Beber agua Pero es un litro Si hace falta Eso es lo que hay que hacer Yo normalmente me bebo medio litro Pues ya todo controlado Después de comer Pasan dos horas Y como las dos Pues a las cuatro Me bebo Placa Medio Medio litro de agua Y luego Durante todo el día Voy viviendo mucha agua Mucha agua Muchísima agua Si hace mucho calor Pues más agua todavía Porque si no Nos quedamos sin agua Y Es cuando se producen En el riñón Las piedras Pero siempre Muchísima agua O sea El agua Cuando no tengáis sed Cuando no tengáis sed Agua 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 Donde vayáis Siempre la botella Agua 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 Y nunca Va a salir Las piedras Hacerme caso Después de cinco o seis años A mí ya no me dan más Bueno el otro día Me dio Hace yo unos cuantos meses Pero fue muy flojito Fue de unas horas Pero fue porque tomé Tomé el calcio Y lo hice mal Vamos Que Que no tenía que haber hecho Pero muchas veces Tenemos la tentación De Me apetece A lo mejor Yo que sé Un Vaso leche con calacá O una Pizza Con queso Pero No, no Moral Moral Tenemos fuerza de voluntad Y lo evitamos Luego A ver Por ejemplo Al cabo del día Al cabo del día Pues beber muchísima agua Y cuando vamos a acostar Pues también beber mucha agua Muchísima agua Si nos acostamos a las once Pues tenéis que estar bebiendo agua Hasta las diez O hasta las diez Diez y media Más o menos Siempre beber agua Después de cenar Lo mismo Muchísima agua Os estoy dando un poco la brasa Pero bueno Estoy siendo un poco pesado A lo mejor alguno Me va a decir que hablo mucho Pero bueno Algo otro seguramente Que me dirá que 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 le ha gustado Y que la información Y el conocimiento Nunca es de más Vale Y luego vale A lo largo de la semana Una vez que ya Nosotros sabemos alimentarnos Sabemos que productos ya Que alimentos tenemos que comer Que alimentos no Una vez que lo sepamos Pues Ya está el truco Ahí Ya está Ya está hecho casi todo Solo le falta Un detallito Que sería Hacer ejercicio O hacemos ejercicio Durante dos días a la semana Como mínimo Ejercicio Vale Salir a correr O ir en bicicleta O yo que sé Flexiones Adominales Saltos Saltar a la comba Lo que sea Ejercicio Media hora Por ejemplo Dos días Media hora cada día ¿No? Media hora Como mínimo Media hora el martes Y otra media hora El jueves Por ejemplo Dos días a la semana Media hora cada día Que sería una hora en total ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer ejercicio? Y no hacer una vida Sedentaria O una O si estáis en un trabajo Que tenéis que conducir O tenéis que Estáis todos los días sentados En la oficina O trabajos que no hagáis Esfuerzo físico Pues tenéis que hacer Ejercicio Hacemos ejercicio Para que nuestros Nuestro cuerpo O sea Nuestros huesos Absorban bien El calcio Si nosotros Hacemos ejercicio Nuestros huesos Van a pedir calcio Entonces Cuando nosotros Tomamos Por ejemplo Productos Con calcio Que Como el cocido O el cocido O sea Los garbanzos Tienen mucho calcio Pues si nosotros Hacemos ejercicio Cuando tomamos el cocido Los garbanzos Los garbanzos Pues En nuestro cuerpo Va a absorber el calcio Lo va a absorber No lo va a absorber el riñón Lo va a absorber Los huesos Los huesos Superimportante Hacer ejercicio Hacer ejercicio Porque nuestro cuerpo Absorbe Absorbe el calcio El calcio Porque el osalato Eso no Eso va a topar Eso va a topar Para el riñón Y luego para Para mear Para el conducto Ordinario Osalato Cero Nunca va a ser cero Porque todos los productos Casi todos los productos Contienen osalato Hasta el pan Hasta el pan Tienen un poco Pero tiene Y otra cosa Vale Ya estamos Ya hemos dicho Lo que hay que hacer Durante otra semana Todo el año Y ahora Otro pequeño apunte ¿Qué bebemos? Aparte del agua Limón Tenemos que tomar Agua con limón Coges un limón Lo partéis por la mitad Y le echáis en el agua Medio limón En medio litro de agua Por ejemplo Echad limón al agua Para que nuestro cuerpo Tenga pH Y eso Eso beneficia A Al organismo Para que no tenga Piedras en los riñones Limón Productos que tengan pH Limón Se la puede tomar Sobre todo limón Yo tomo limón Vale Yo tomo limón Exprimido en el agua Y sal La sal La sal no la toméis Muy poca sal Siempre que tengas que comer sal Productos con sal No Nada Intentad no echaros casi nada de sal Muy poca O sea muy poquita Porque tiene sodio Y el sodio Es un compuesto Que ayuda a calcificar Las piedras y los riñones Sal Cero Sodio Por favor Cero O sea muy poquito Muy poquito O sea casi nada La sal Comamos sano Comamos poco No mucho Poquito Ni mucho Ni poco Lo que nuestro cuerpo Nos pida Aunque Si nos apetece comer Porque nos gusta comer Pues me han escrito un mensaje Espera un momentito Es que No quiero cerrar el directo ¿Vale? Vale O el directo Del vídeo Y eso Que ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Lo de la sal Si La sal Cero sal Ya lo hemos dicho Y que tenemos que comer poco Poquito Comemos Lo que nuestro cuerpo Nos pida Ni mucho Ni poco Lo normal Lo normal Lo normal No nos vamos a morir Lo normal Vale Hacer ejercicio Y os prometo Y os aseguro Al 100% O sea os aseguro Al 100% Que si tenéis Piedras de osal A toque al ciclo Que a mi me salían Cada Cada mes Me estaba con dolores A dos o tres días Cada mes era Pim pam Pim pam Pim pam Y los médicos Ningún médico Que fui al montón Me dijo lo que tenía que comer Si Algunos me decían No tomes Salsas Pero es que No No lo sabían Porque como en España No hay nutricionistas De Tenéis que pagarlos ¿Vale? Los nutricionistas Y No creas que todos Nutricionistas Lo saben Solo lo saben La gente que ha tenido Piedras en los riñones Lo que hay que comer Y lo que le va bien En España Las ciudades sociales No entran Nutricionistas Por lo cual O pagáis Incluso pagando No lo saben Saben algo O sea Saben algo Porque lo saben Saben cosas Pero no lo saben todo Pero yo si lo se Lo se Yo lo se todo O sea Sobre los Los Cólicos nefréticos Coño que se va a pagar esto Lo se todo O sea Todo lo que come Lo que hay que hacer Sobre todo Ellos Te aconsejan mucho Que tomes agua Claro Eso está claro O sea Hay que beber muchísima agua Pero que tienes que comer Y que no Eso no te lo dicen No te lo dicen Productos basura Ya sé que no hay que comer cosas basura Pero es que no te lo dicen O sea No te lo especifican No te lo especifican O sea Si hacéis esto que he dicho Os aseguro al 100% Que Que no vais a tener Nunca más Píderse los riñones Nunca más O sea Nunca más Yo ya llevo Bastante tiempo Lo tienes que comer Fue hace 4 o 5 meses Fue pero muy leve Pero fue por mi culpa ¿Vale? Porque Me apeteció comer Queso Con comida Y la cagué Y estuve Unos cuantos días Tomando Me arriesgué O sea Tomando Calcio O sea Calcio O sea Queso Y O sea Leche Vaso leche Que me gusta mucho Y Y algunas otras cosas Con queso Y por arriesgarme Pum Me dio O sea Me dio Y estuve ahí Por la mañana Con dolores Pero como veo Mucha agua Y hago todo bien Pues se me quitó Y ya está Yo he sufrido muchísimo O sea Muchísimo he sufrido Durante muchos años Durante todos los meses Cólicos 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 Y los médicos No Mira A mi un médico Me dijo una vez Mira Tienes que tomar Cerveza ¿Cerveza? Si la cerveza No se puede O sea Para el cólico Es malísimo Porque tiene Osalato La cebada Tiene osalato La cebada Creo que es la cebada La cebada Tiene osalato Si tiene osalato La cerveza No vale No vale para quitar las piedras Es peor La piedra se hace más Hay que evitar La cebada Creo que se llama cebada ¿Vale? Cebada La cerveza La cerveza Evitarla No Eso no Lo mejor Agua con limón Agua Ya está Muchísima agua Y comer bien Se está haciendo muy largo el vídeo Pero seguramente que vais a aprovecharos bien Y de esta información De estos conocimientos Míos Y si lo juntáis con otros conocimientos de otras personas Pues mira Más conocimientos todavía Que el saber nunca ocupa lugar Y esto es lo que quiero que sepáis Para que disfrutéis de la vida Y no estéis siempre ahí con dolores Tirados en el suelo Y sufriendo Y chillando Es muy fácil Yo si queréis Llevo 20 minutos ¿Vale? No lo voy a alargar Más de 25 minutos Quiero A ver que os puedo mostrar para Los alimentos que como Voy a deciros brevemente O sea Voy a deciros brevemente Los alimentos Los alimentos que Así con más osalato Osalato Que yo no sabía Que tenían Que son muy raros Sobre todo Con mucho osalato Bueno Con muchísimo osalato Tenemos el principal Las nueces ¿Vale? Todo lo que sea Nueces Frutos secos Nueces Avellanas Frutos secos Eso 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 lo tenéis que quitar No tomarlo Cruce muchísimo Piedras ¿Qué más? A ver Que esto se queda así A ver Bueno Tenemos Lechugas Hay un tipo de lechuga ¿Vale? O sea Hay un tipo de lechuga Dos o tres tipos de lechuga Que no Que lleva muchísimo Osalato Y esa tenéis Introducción Pues bueno Ya para ir finalizando Productos que tengan Los que más tienen Lechugas Hay tipos de lechugas Por ejemplo Si Es que es eso O sea Tenéis que saber Todo lo que comáis Cada vez que comáis Un producto Por ejemplo Voy a comer ahora Lechuga con tomate Pues cogeis en internet Y ponéis Osalato En la lechuga Y van a salir Cuatro o cinco Un montón de tipos de lechuga Que tiene mucho osalato Pues esa Ya sabéis Que no tenéis Que comerla ¿Vale? O Por ejemplo Si vais a comer Yo que sé Algo Cualquier producto Aunque sea Aunque yo te diga Mira La remolacha Por ejemplo La remolacha Tiene muchísimo osalato ¿Vale? También lo podéis buscar Pero también Ya os lo digo yo O productos O sea Lo que Lo que comáis O sea Todo lo que os llevéis A la boca Tenéis que saber Si tiene osalato O tiene mucho calcio Todo Es a todos Es un coñazo Pero hay que hacerlo Por ejemplo Si un plátano Que no tiene nada Pero bueno Vais a comer un plátano Buscando Vais a comer el plátano Si tenéis tiempo Para buscarlo Pues lo buscáis Pues os he comido Pescado No sé De cualquier pescado Pues lo buscáis ¿Tiene osalato este pescado? No Que el pescado No suele tener osalato O mucho calcio Hay pescados Que si tiene mucho calcio Pues tenéis que saberlo Y Todo lo que Que comáis O sea Pues cualquier cosa Que comáis Cualquier verdura Las verduras Tienen muchísimos salatos O sea Todo O sea Por ejemplo Las judías Coméis judías Coméis pavadas Y coméis lentejas Que esas tienen muchísimo salato Legumbres Tienen mucho salato Pues eso Eso Todo eso lo buscáis ¿Cuántos salatos tiene la lenteja? Os pondrá Tiene a lo mejor 200 miligramos O lo que sea Y eso ya Pues ya lo sabéis Hay productos Que tienen poco salato O sea Productos integrales Los panes integrales Eso tiene un montón De osalato Eso no lo comáis Los panes integrales Con el pan normal El corriente Y ya está Eso tiene muy poco salato Pues eso Casi nada Eh Un montón de cosas Eh Es que te puedo decir Es que yo Como me lo sé todo Por ejemplo Esta noche Voy a comer Eh Filete de De esto De pavo ¿No? O sea Muy rico Pues eso Yo sé que no Tiene Casi nada De osalato Y de calcio Pues eso Lo como yo ¿Vale? Por ejemplo Las patatas Las patatas Sean fritas o no O sea Las patatas Tienen muchísimo salato Estamos hablando Que de Una valoración Las patatas De 1 al 10 Las patatas Que comemos todo el mundo Las patatas Fritas Por ejemplo Patatas normales Patatas Del 1 al 10 Yo le doy Eh De osalato Tienen un 7 Tienen muchísimo Tienen 7 o 8 Eh Las patatas Tienen muchísimo salato También No es de lo que más Pero tienen muchísimo Las patatas Sobre todo fritas Si hacemos patatas Eh Las cocemos Y luego el agua Después de cocerla La tiramos Entonces Esa patata Va a contener Menos salato ¿Vale? Es otro truquito Pero las patatas Por ejemplo Fritas Si coméis patatas Fritas Tenéis que saber Que no tenéis Que comer calcio Nada de leche Ni helados Ni nada Eh Ni queso Ni productos Con mucha calcio Yo me lo sé todo O sea Yo me lo sé Todos los productos Que tienen muchísimo calcio Muchísimo Muchísimo Por ejemplo Las pizzas Las pizzas Que pedimos Las pizzas Tienen queso Pues intentar No comer pizzas Con queso Y con poca sal Y Y Que no lleven Mucha mierda O sea Productos que sean Eh Que no lleven Mucha mierda Vamos Que sean Que lo veas Que no te metan En un producto Mmm 200.000 Eh Alimentos Porque eso Si que seguramente Que te contiene Salado O sea Productos nomás A un melón O Un cacho de filetes O sea Algo Algo fresco ¿No? Que no venga Todas ahí juntos Que si mierda Que si salsa De no sé qué Que te obtiene 200.000 cosas Las salsas Evitales También Las mostazas También Hay que Buscarlo todo En internet Vale En internet La fuente De conocimiento El internet El internet Lo buscáis todo Los alimentos Seguramente que Os irá muy bien Y ya Que son 25 minutos Ya cortamos Que se ha hecho Súper largo Esto es casi Un documental Vale Lo podéis ver Otra vez Si queréis Tumbaos en la cama Antes de dormir Lo veis Y así Lo Lo aprendéis Vale Lo aprendéis Que se os quede En el coco Bien Que Lo que hay que hacer Es No comer bien Sino Es Evitar de comer De comer Mal Evitar de comer Mal Tenemos que evitar De comer Mal Porque comemos mal Comemos mal Y hay que evitar De comer Mal Y así que Ya está Queda el video aquí No hablo más Darle like Si os ha gustado Compartidlo Y bueno Y a ver si me ayudáis A tener un montón De visitas En En mis vídeos Si no os ha gustado Podéis decirme Por qué no O Si os ha gustado Pues Lo hacéis también Venga Hasta luego Un poquito Vente Un poquito Lo hacéis ¿Qué es? Un poquito Un poquito López